muchas de las veces te ponen a hacer lagartijas en lo que saldría yulay todo el personal estaría pagando por yulay entonces en este caso de yulay pues él desconoce dónde va un sector donde va un portanombres donde va la bandera de méxico entonces para poderlo estar o poder llamar la atención pues primero se le debe de explicar este güey qué pedo o sea normalmente normalmente como no escuchamos que este sargento le está hablando yulay si es la forma en la que se le trata al soldado se le trata todavía peor entendemos eso y como su compañero fuente todavía no se siente un canec no quiere portar ahí sus insignias en su casco todos a excepción de él posición lagartijas a huevos la que no falla pagan todos menos él hey qué tal banda cómo se encuentran los saluda su compa el gaffe 423 aquí traiéndoles un vídeo muy diferente de lo que normalmente hacemos el día de hoy vamos a estar reaccionando a el vídeo de la entrada de yulay al ejército mexicano porque es que hacemos este tipo de reacción muchos de ustedes nos han pedido que hagamos la reacción a este vídeo pero también es por uno ya que en estos momentos me encuentro por ahí desbloqueando algunos recuerdos que han estado prácticamente bloqueados de mi infancia de mi entrada a las fuerzas armadas y realmente pues quiero ver quiero ver este vídeo de yulay sé que me va a desbloquear muchos de estos recuerdos pero antes antes de iniciar con con este vídeo cabe hacer una aclaración realmente entiendo el por qué yulay está haciendo este contenido hoy entiendo por qué sedena hace este tipo de contenido entonces créanme créanme que si este vídeo lo hubiera hecho yulay quizás hace cuatro años mi reacción hubiera sido completamente diferente a la que puede ser el día de hoy porque es que entiendo este tipo de contenido yo sé que hay molestia yo sé que hay mucha mucha inconformidad hay molestia por este por este vídeo que hizo yulay pero al final de cuentas como ya se los he dicho en algún vídeo de reacción al final de cuentas yulay es un creador de contenido y si le dan la oportunidad de hacer esto pues a fuerza a huevo diríamos por ahí lo lo va a hacer y más en este caso de yulay que siempre lo he dicho que uno de sus sueños de joven era era ser era ser soldado entonces si te dan la oportunidad de hacer este tipo de contenido y aparte vas a generar un billete de verdad digo que qué chido que se dan este tipo de oportunidades se los vuelvo a repetir mi reacción sería completamente diferente quizá cuatro años pero al final de cuentas como en el ejército mexicano no lo dijeron en algún momento o me lo dijeron en algún momento y les aseguro que las personas que han estado dentro del medio o están dentro del medio castrense en más de una ocasión les dijeron cuando estaban formados ya sea a nivel pelotón sección o todo el batallón mínimo en algún momento les dijeron tú que te mueves todo se ve desde aquí cuando estén de este lado lo entenderán entonces hoy en día pues es exactamente lo mismo veo las cosas de diferente perspectiva quizá como las hubiera visto cuando tenía mucho el adoctrinamiento de el adoctrinamiento castrense entonces mi reacción va a ser completamente honesta quiero ver de qué se trata este vídeo también cabe aclarar que también no espero que haya tablazos y cosas de ese estilo porque por obvias razones también la secretaría quiere mostrar una imagen que espero espero si se si se logre erradicar por por completo de las fuerzas armadas si la secretaría de marina pudo yo sé que la secretaría de la defensa nacional también va a poder y pues sin más vamos a reaccionar a este vídeo unos 20 30 minutos del vídeo a lo mejor lo hacemos en dos partes porque porque es un vídeo de casi 50 minutos más le anexamos lo lo que yo de de reacción entonces no quiero hacer este vídeo tan largo entonces vamos a procurar reaccionar a unos 20 minutos de de este vídeo del buen yulay y sin más vamos a la reacción de este vídeo pues ya estamos aquí vamos a iniciar con este este vídeo dicen que un soldado mexicano no se mide por las batallas que pelea sino por las causas que defiende pues en su corazón lleva la tierra el cielo y la libertad de su pueblo de a tiro de a tiro se ve que que es el casir no de por obvias razones por la forma en la que agarran sus armas me acuerdo realmente me acuerdo mucho cuando empecé a hacerme a distramiento como agarramos mal el arma pero nos sentíamos extremadamente bélicos hay por ahí tengo unas fotos en las que en vez de tener el dedo índice de esta forma lo tenía así agarrando agarrando el fierro en una fotografía o así no recuerdo muy bien pero pues si si te das cuenta como como también la antigüedad y diferentes cursos te van te van dando ese distramiento pero bueno entendemos hay que entender que es personal del casir entonces nada más lo decía por esta persona pero sin más vamos a continuar con este vídeo regresemos un poco julio un creador de contenido de internet originario de un pueblito llamado tenancingo desde muy chico siempre había soñado con pertenecer al ejército mexicano es lo que les comentaba de hecho lo que les comentaba en algún en algún momento habíamos escuchado o había escuchado en este caso que que yulay había querido había querido ser soldado también por ahí conocemos a al buen pioki que es su primo y es un contenido de policía entonces siempre le gustó todo este medio o el tema de seguridad entonces qué chido que se le da la oportunidad ahora de hacer contenido y de algo que en algún momento tuviste esas ganas de pertenecer se lo prometió a su papá porque él también había sido soldado a qué chido eso no lo sabía vaya dato no sé que el papá del del buen yulay había sido militar así que decidió dejar su vida como youtuber y unirse a las fuerzas armadas sí al ejército mexicano pero no iba a ser tan sencillo para poder ganarse el uniforme julio debe de presentar exámenes médicos clínicos y psicológicos después de pasar una selección rigurosa tendrá que presentarse con su unidad y comenzar su o sea que yulay sí causó alta les comento esto porque estoy viendo que se está llevando a cabo todo el proceso de de huellar y todo este todo este rollo entonces mi duda es yulay causó alta dentro de dentro del ejército mexicano centro de adiestramiento regional de la primera región militar en san miguel de los jagüeyes san miguel de los más güeyes que cosa curiosa en este centro de adiestramiento es donde se adiestra al personal operativo a qué me refiero con esto y normalmente la primera región militar que consta de pues una un gran territorio normalmente su personal operativo o el personal que se supone tendría que ser operativo porque también hay que aclarar que muchos batallones algunos regimientos que se hay se encuentran dentro de la ciudad de méxico bueno dentro de dentro del campo militar número uno y también algunas unidades que están fuera cabe aclarar que no todos son operativos aunque pertenecen alguna etcétera a qué me refiero porque sabemos que pues este tipo de batallones o regimientos están concentrados en el campo uno no es como otros batallones que normalmente pues todo el tiempo están saliendo patrullar ya el simple hecho de salir de tu campo militar ya ya es una situación en la que puedes estar en riesgo tu vida el campo militar número uno es todo lo contrario pero aquí es donde se adiestra ese personal que si en algún momento se ocupa o se requiere para ir a apoyar en las operaciones para reducir la violencia méxico pues este personal operativo se adiestra en este centro de adiestramiento regional porque porque también hay otro centro de adiestramiento que se encuentra ubicado en la parte alta de temamatl estado de méxico a un lado de lo que viene siendo el quinto batallón de fuerzas especiales a un lado también del centro de adiestramiento de fuerzas especiales se encuentra otro centro de adiestramiento de combate individual en este caso la gran mayoría ojo no digo que todos porque también de repente mandan algún personal que para que se sube algún escalón de adiestramiento pero normalmente casi la gran mayoría de estos elementos me atrevo a decir que el 90% 95% de estos adiestramiento de estos elementos que son enviados a adiestrarse a tema matla pues son 100% bueno digo la gran mayoría es este personal que pues son servicios no son operativos me refiero como escribientes transmisiones etcétera 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 que directamente ellos son servicios se les manda al cacir que está ahí en tema matla ya los que son operativos se les manda a san miguel de los cagüeyes vamos de tener una reunión y nos acabamos aquí andamos en la puerta 8 esta es si mal mal lo ubico esta tiene que ser la puerta 8 de ahí del campo militar número 1 normalmente al personal que quiere causar alta se le manda o están aquí esperando regularmente de todos los aspirantes a militares se ponen de este lado si es esta la puerta 8 tiene que ser una de las mejores noticias y digo porque digo si es esta la puerta 8 porque este este entrado no estaba este ingreso no estaba por ahí había unas unas plumas pero era un ingreso muy equis y por aquí a un lado más o menos a esta altura por donde se ve el puntero hacia adentro pues es donde se venden mucho artículos militares nuestra vida tenemos la oportunidad de ganarnos el 1 si es el campo 1 les comento por este punto de revisión mi forme de las fuerzas armadas de méxico si del ejército mexicano estoy en shock no me lo esperaba mi papá fue soldado también perteneció al ejército mexicano y créanme que es neta neta no ahorita no ando como en shock pues bien ahorita vamos de compras fíjense que nos mandaron una listota grande de a huevo si es el campo 1 normalmente recuerdo que cuando salíamos francos nos íbamos a cortar el cabello a esta peluquería o por acá hay otra entonces pero normalmente en esta en esta puerta es donde encuentran los artículos militares que se pueden vender inclusive hasta los civiles pues muy baratos pero también hay que ser muy honestos es es un equipo de calidad china si lo vemos de esta forma pero pues muchas de las veces cumple con su función para el costo costo-beneficio pues cumple con la función cosas que se van a necesitar vamos a estar encerrados dos meses así que hay que ir por las provisiones fíjense llegamos al fx tactical es nuestro compita ya tiene mucho que no lo vi de hecho este esta tienda está justamente en la pura entrada buenos en la pura calle de la puerta 8 donde es donde se venden todo este tipo de artículos es una de las más grandes pero sí si ubicamos esta esta tienda en algún momento también llegamos a comprar algo de artículos perdón algo de artículos aquí es donde nos surtimos de cosas para chico malo que luego se ocupan en la grabación como pasamontañas chalecos los pantalones ahora le vamos a comprar cosas militares vénganse pues esto es parte ojo cabe aclarar también hay que aclarar esto en este en este tipo de tiendas de artículos militares que se encuentran sobre el campo militar número uno pues este tipo de artículos se puede vender para todo el público si no se ocupa en alguna credencial o algo para poder comprar algo de este tipo de artículos entonces pues hay un dato bastante perturbador de lo que nos pidieron si vamos armados de cuídense mucho adiós bien pues ya vamos de retache es un montón parece de poco pero es un chingo buenos días soy la capitán segundo de fuerza aerologista denis alvarez vengo a hacer la entrega del recluta julio césar fuentes bienvenido yo soy el teniente coronel de infantería diplomado estado mayor como se llama recluta julio césar julio césar que fuentes cruz que lo motivó para ingresar al ejército mi padre que fue su padre fue soldado muy bien pues lo felicito por la decisión tomada va a ser encuadrado en la primera sección del noveno escalón de adiestramiento el sargento turcio va a ser su adiestrador sargento turcio reúnase a la orden de mi teniente coronel le hago entrega del soldado julio césar a partir de la fecha se va a encuadrar en su sección usted va a ser el adiestrador y el responsable normalmente no sé si estaría utilizando este uniforme toda la semana o simplemente se está poniendo un uniforme de percha porque sabe que hay cámaras pero realmente me gusta me gusta mucho el nuevo patrón de de uniforme o el nuevo patrón de píxel píxeles que que trae este uniforme de la sedena hable de las actividades de adiestramiento del soldado toma el mando de él para que le dé las indicaciones y se uniforme bien adelante esperado mi teniente con él desde ahora deja de ser yulay y se convierte en el soldado fuentes su primera enseñanza se acabaron las palabras de mi jefe no soy policía se conduzca ante mí como mi sargento y ante su cabo como mi cabo dudas de este lado mi sargento contesta ninguna ninguna con fuerza ninguna ahí les va ahí les va dato curioso eh un dato bastante curioso eh por esta palabra que al final se termina diciendo dudas y que le hace el sargento primero a yulay que le conteste ninguna llegó un momento todavía recuerdo por ahí del 2016 2017 llegó este la orden por parte del del mando en el cual o sea fue a nivel a nivel secretario de defensa nacional ya sea ejército y fuerza aérea en ese momento que la palabra enterado estaba prohibida porque porque a veces estaban llamándole la atención al al soldado al cabo el sargento etcétera y el personal pues simplemente en firmes era como enterado eh bla 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 enterado y soldado que usted esto 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 enterado entonces muchas de las veces el mando pues pensaba que era una forma de pues darle salidona al mando o pues prácticamente estarles pintando pintando huevos por sus órdenes o por las cagotizas entonces llegó un punto en el que la palabra enterado estaba prohibida pero no sé si esta orden se quitó pero hay un dato bastante curioso algo más que agregar eh veo que aquí en el casir de la primera región militar no sé si sea normalmente este tema ya tengan varios años implementándolo pero al menos cuando a nosotros se nos daba adiestramiento siempre era un sargento primero el comandante de de la sección en el en el famoso casir pero nunca tuvimos como como monitores a lo que viene siendo cabos realmente no no se tenía el personal que te daba el adiestramiento eran los sargentos primero ya cuando pasabas a lo que era tu segunda fase de adiestramiento ahí si ya tenías este sargento segundos podías tener cabos como monitores y los instructores ya podían ser de subtenientes a tenientes pero esto le repito ya en el adiestramiento de la segunda fase que es normalmente es cuando se culmina este adiestramiento de del casir veo veo que el adiestramiento lo están poniendo a 60 días porque veo que pone día uno de 60 no sé si ya sean dos meses lo que hay de adiestramiento únicamente del casir al menos cuando a mí me toca el adiestramiento era un poco más de tiempo también en la segunda fase no sé si si lo estén implementando o si lo voy a implementar yulay porque se me hace muy muy poco el tiempo de de adiestramiento para la primera y segunda fase que se apresura de sacar su equipo porque los demás soldados ya están formados normalmente aunque no lo crean esto lo podrían esto si lo podrían ver en batallones del campo militar número uno a qué me refiero con esto en dentro del manual del soldado se te enseña a acomodar tu gabinete de cierta forma las playeras acomodadas de cierta forma de cierta medida normalmente siempre como referencia para poder doblar una una playera utilizamos cualquier manual del de reglamentos militares más o menos esa es el la medida que se te pide entonces por un lado tenías que tener todos tus libros todo tu todos los libros que le competen al soldado hay ciertos manuales que ya depende también el grado es que si tienes como este acceso a este tipo de lectura como le repito normalmente en los gabinetes siempre se te enseña a acomodarlo de cierta forma pero cuando estás en un batallón que es operativo pues nunca o sea de verdad se los digo nunca vas a ver un gabinete acomodado acorde a como el mando te lo exigen los manuales pero dentro del campo militar número uno en los diferentes batallones y regimientos como no son tan operativos pues sí es como estarles supervisando los gabinetes que todo esté acomodado que tengan todo lo que se le pide dentro del gabinete pero hay una forma en específica para acomodar dichos gabinetes la manga la que te vas a cubrir de la lluvia pues aquí le llaman la atención ¿no? le están llamando la atención por no ponerse la manga como lo acaba de decir el comandante justamente es por eso la manga sirve para cubrirte de la lluvia igual sirve para el uso que normalmente le damos dentro del ejército mexicano es para llevarnos la basura o la hojarasca ya saben estas hojas secas que se caen de los árboles normalmente es el uso que se le da a la manga pero sí efectivamente sales de alguna operación y si ya eres muy prangana eres muy jodido pues traes tu respectiva manga ya si tienes billetito pues te compras otro tipo de accesorios que te van a cubrir más de lo que viene siendo la lluvia pero creo que pues para poder llamarle la atención a un elemento sabemos que es parte de él pero para poderle llamar la atención a Yulay pues primero debes de enseñarle que es una manga ¿no? o sea normalmente o sea normalmente como escuchamos que este sargento le está hablando a Yulay si es la forma en la que se le trata al soldado se le trata todavía peor entendemos eso pero aquí podemos ver un poco de de lo que a veces se habla de que el personal militar o el personal castrense es un tanto cuadrado ¿a qué me refiero con esto? pues ¿cómo le habla en este caso Yulay de dobla bien la manga o dobla bien tu ropa o haz esto o que no sabes soy de la idea y también muchos este comandantes que tuve ya dentro de las fuerzas especiales ojo no dentro de la convencional la gran mayoría es si no sabes hacer las cosas te enseño ojo la diferencia en fuerzas especiales que todo lo que se te enseña no es gratis ¿a qué nos referimos con que no es gratis? no es que vayas a pagar una cantidad específica de dinero es que todo lo pagas acorde con mamuquiza o sea haciendo ejercicio barras, abdominales, lagartijas, etcétera esa es la forma en la que pagas este tipo de conocimiento que aunque se vea muy tonto si esto fueran fuerzas especiales que por obvias razones perdón que por obvias razones pues ya eres un soldado antiguo y sabes hacer este tipo de cosas pero normalmente cualquier cosita que se te va a enseñar se paga pero no es como que si no lo sabes hacer por obvias razones él está entrando pues no es como que le puedas exigir este tipo de cosas por ejemplo en fuerzas especiales se te enseña a hacer una vez las cosas si en esa vez no aprendes mamaste o sea tienes que poner muchísima atención porque cada vez que te enseñen vas a estar pagando entonces esta es como parte de la escuela de fuerzas especiales de que pagas pero te enseño no nada más te estoy exigiendo te estoy regañando te estoy llamando la atención si antes haberte enseñado aquella parte en medio si otra vez y ahora lo vas a unir esa parte con esta y ahora lo vas a empezar a doblar de esta manera si al final lo vas a meter dentro del bolo ok si también práctico eh más de silencio y nada más con la mano que se lo habrá eso si dentro del ejército a menos de que ya estés pues se podría decir como relajado ya en tu en tu escuadra tu pelotón tu sección ya con tus compas una vez que terminas este adiestramiento del casir y después de que pasas como esta etapa etapa de recluta porque a pesar de que se diga que cuando sales del casir justamente lo que está haciendo Yulay a pesar de que cuando sales del casir se supone que ya no se te ve de llamar recluta pues te siguen llamando recluta ya cuando estás en tu escuadra hasta que empieza a llegar ese personal que te empieza a relevar de como recluta a veces tarda meses a veces tarda años que no dejas de ser el recluta pero una vez que ya estás con que agarras como esta confianza pues si ya puedes contestar como lo que hizo Yulay pero normalmente en el adiestramiento pues no no puedes contestar a menos que se te pida que des una contestación o misar misar misartén misarnoso decía la gente es que aquí ojo ahí les va porque me acordé de este de este tema normalmente cuando nosotros entramos como aspirantes y bueno antes esto se hacía que entrabas como aspirante a soldado y ahí te tenían a veces un mes mes y medio dos meses en lo que te llegaba a tu alta porque anteriormente cuando estabas en este proceso de que pasabas todos los exámenes y ya decían va ya te quedas te vamos a contratar se te consideraba aspirante a soldado que era lo que pasaba en este rollo al menos cuando a mí me tocó y muchos de los antiguos sabrán que que esto era como se manejaba una vez que tú eras aspirante así te tardara dos tres cuatro meses ahí te la pasabas en el batallón normalmente no te dejaban salir franco a menos de que pues ya el mando se ablandara pero esto estaba mal porque estaba mal este rollo porque al final de cuentas tú eres era civil estabas esperando que te llegara tu alta había ocasiones en las que tu alta la rechazaban en la sedena y por a lo mejor que tus huellas estaban lastimadas estrellas cortadas etcétera y decían sabes que no son legibles sus huellas manda otra de su documentación y te esperabas otros 15 días otro mes para poder este causar alta había elementos que tenían mala suerte y hasta tres cuatro veces le regresaban el alta pero seguían siendo civiles por ahí del 2012 13 no recuerdo muy bien se dejó de implementar esto de tenerlos como aspirantes en el batallón ya que por ahí normalmente dentro de las listas de la mañana pues se dan como las novedades que pasan a lo largo y ancho de todo el territorio militar porque decimos territorio militar ya que estamos hablando de batallones regimientos todo lo que pertenezca al ejército y fuerza aérea mexicanos se dan como esos chismes y lo podemos decir de este de esta forma pero el término correcto es las novedades en que consiste de que un elemento por andar de alegre se fue con una cariñosa y amaneció sin riñón esto pasó en tal batallón de tal unidad perdón de tal zona y región militar entonces era como la quemada la quemada del día y esto era para que vean jóvenes no se metan en problemas etcétera etcétera pero en algún momento por ahí del 2012 13 no como 13 o 14 como 13 o 14 para que les miento se dejó de dejar permanente a los aspirantes en los batallones ya que por ahí un elemento por ahí se se prendió en un en un cable y realmente pues pues ya saben terminó terminó y desvivido este elemento y que pasa que pasa con la secretaría pues no se quería ser responsable ya que pues ellos manifestaban lo que era cierto el este elemento este aspirante no era soldado no tenía nada que estar haciendo en el batallón y es cuando se deja de implementar el dejar a los aspirantes pero que voy con esto y con lo que viene con Yulay cuando tú estabas de aspirante y cuando ya te llegaba a tu alta y estabas como recluta sin escalón empiezas a escuchar a los soldados antiguos de que al sargento se le dice sar mi sar oiga mi sar pero esto es con los soldados antiguos y cuando ya tienen como cierta amistad con los sargentos entonces sabes que coloquialmente al sargento se le llama este sar al teniente coronel se le llama el teco al capitán el capi entonces normal o el subte si es subteniente entonces siempre hay como una forma de abreviar el grado pero es cuando ya eres antiguo y normalmente siempre te contestan de esta forma de si les dices mi sar mi sarnoso mi sartén soy su sargento entonces este tipo de vocabulario se te quita en el casir para decir los grados completos que es mi sargento en este caso a Yulay le llaman la atención por haber dicho mi jefe pero es es completamente normal el que te empiecen a hacer estas correcciones de esta forma ¿su cinto no? lo traje lo traje mis sargentos ¿las insignias? ahí las tengo con una bolsa la del chavo del ocho esa nunca falla una bolsa amarrada ahí en el pantalón y luego ahí están bien seguramente ¿aquí cómo se amarran? algo que se me hace muy chido ya de los uniformes actuales es que se te le permite o ya viene no sé si ya viene ya administrado o le tienes que poner este tipo de contactel pero si me hace muy chido porque pues ya te ahorras como el estar cosiendo los sectores que el sector iba por aquí tu grado tu batallón tu portanombres si tenías alas de paraquedista fuerzas especiales etcétera pues todo iba cosido qué bueno que se empezó a implementar de esta forma y ojo ojo cabe aclarar cabe aclarar que esto esto no es de fuerzas especiales porque esto lo pueden lo pueden encontrar en uniformes de los estados unidos de hace años 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 y años pueden ver que se les pone contactel en los uniformes pero al menos cuando yo estaba en el ejército mexicano pues no se nos no se nos permitía ponerle contactel los que lo empezamos a implementar dentro del ejército mexicano fuimos los de fuerzas especiales como por ahí del 16 17 empezamos a ponerle contactel pero ojo no le poníamos estos cuadros como completos era únicamente recortamos el contorno de lo que le ibas a pegar para no hacer tanta placa no hacer tanta tanta iris decíamos nosotros pero en los uniformes que ya eran de percha que ibas a utilizar para una ceremonia pues si lo teníamos que coser porque estaba prohibido por el mando ya poco a poco se fue implementando dentro de todo el ejército mexicano como por ejemplo lo que ven normalmente en los cascos de aquí arriba o el grado que es el reflejante el grado la banderita de México el distintivo nosotros lo empezamos a implementar ya después se hizo en general para todo el ejército mexicano ya después pasaron con los chutes y después se empezó a implementar hoy en día veo que los elementos traen su apodo porque distintivo no es traen su apodo ya están los cascos pero fuerzas especiales fue quien implementó eso y fue años antes de que ahorita ustedes lo puedan ver ya con normalidad dentro del personal castrense no sé si ya nos implemente el amarre de escalera pero nosotros anteriormente si teníamos que implementar dicho dicho amarre estas botas no sé si sean sedeneras o las compro ahí en la puerta 8 pero veo que no son como las que les están administrando pero se parecen se parecen muchísimo a a las la administración anterior no sé si sean estas o sean una copia muy muy bien hecha pero veo que no sé no sé si ya nos implementa el amarre de tipo escalera en las botas apresúrenle sus compañeros ya están formados se han roto ahí y por culpa de usted ahí siguen en el sol y se está cómodo aquí en la sombra y cómo van a formar esto si ni siquiera contacten el periodista ojo eso es muy cierto cuando en los casos como en este en este caso que yulay está pues arreglando sus cosas y todo este todo este rollo normalmente cuando el personal ya terminó pues a todos los tienen en posición normalmente es en posición de de lagartijas y muchas de las veces te ponen a hacer lagartijas en lo que saldría yulay todo el personal estaría pagando por yulay esto lo hace el mando pues para generarle presión a yulay para que se ponga o se aliviane en este caso hablamos de yulay que se aliviane pero también para que todo el personal de de sus compañeros también le meta esa presión de no mames aliviánate por tu culpa andábamos pagando entonces aquí si no se aliviana por el personal de instructores y monitores también el personal o sus compañeros lo terminan alivianando porque por uno terminan pagando todos el tiempo que se tal es el tiempo que va a pagar allá con sus compañeros es que todavía para que todos todos los que se interjuan normalmente ojo esto no se lo recomiendo que lo hagan esto no lo recomiendo que lo hagan pero cuando pasaban ese tipo de cosas decimos nosotros con la brocha cortábamos un pedazo de agujeta de las botas le prendíamos fuego entonces ya que se está empezando a derretir poníamos un ejemplo el portanombre poníamos el portanombre poníamos la agujeta y encima ahora si poníamos el portanombre y jalábamos la agujeta entonces al momento de que la agujeta dejaba lo que ya estaba derretido y después se secaba lo dejaba bien pegado de verdad muy muy bien pegado entonces poco a poco lo ibas pegando con lo que viene siendo la agujeta pero ojo este tipo de de cosas era para resortearle para no meterte en problemas como lo que está pasando ahorita con Yulay pero no es recomendable porque al momento de que tienes que coserlo porque donde te caiga de ah esto no está cosido esto está pegado que en este caso pues ya el portanombre y todo este rollo ya va con contactel pero cuando te sorprendían que lo pegabas pues te ponían mamado y te hacían que lo cosieras el problema es que como todo es al final de cuentas se termina siendo como plástico pues realmente era un rollo poderle pasar la aguja y a veces lo llevabas ya con personas que tenían este tipo de máquinas y muchas de las veces hasta la aguja les terminaba quebrando de tan duro que estaba el plástico no lo recomiendo pero funciona para salir de la brocha como en el caso de Yulay allá están por más sus compañeros si va a conseguir el porterito córrele 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 no le dieron una lista de verificación para venir aquí nuevamente soldado le voy a contar el tiempo y eso pasa con lo que se va a pagar consiga su fuente y su bandera con sus compañeros a ver quién se lo presta córrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahí parado no la vas a conseguir pregunta, muévete, corre 24, 25, 26 algo van a pagar con ese conteo 27, 28, 29 muy lento soldado va a ir aquí vamos a ir aquí al lado este es el que vas a tener que coser este lo vas a coser aquí en esta parte digo, no entiendo por qué he cosido si se le puede poner con contactel o no sé, escuché hace un momento de que no le pusiste contactel no sé si sea por eso o en realidad así tiene que ir pegado por medio de estar cosido la batería pero eso no se me gustará porque te debe traer que consiga que te debe traer pero eso es verde mira, reserva ya lleva 59 segundos aquí está ya desperdiciaste 85 segundos de mi tiempo y los vas a apagar ahorita pero una fuente es cabe aclarar o sea, a pesar de que no se estén portando como normalmente se portarían lo traen en chinga o sea, se escucha al menos yo con los audífonos escucho como está jadeando Yulay o sea, si lo traen al menos en ese momento anda corriendo lo traen de aquí para allá se escucha como como está bastante agitado no sé si si usted lo puede percibir sin audífonos pero si se escucha muy fuerte la respiración este ya no sirve a ver, saldado ¿qué no te queda? voy a enseñar color verde México verde igual a este también llevas 85 segundos ¿qué esperas para conseguir el otro? corre, corre con sus anticuerdades ¡corre! este, ya acabo este es el que vas a tener aquí justo dale poses ese parche lo vas a crecer aquí en esta parte ¿esta? sí y tu otro parche lo vas a poner acá el factor que es este este va a ir aquí ¿tienes alguna duda? sin ninguna duda mi cabo yo solo te recuerdo que mientras tú estás aquí cómodamente que ya estás cansado en la zona tus compañeros están firmes desde hace un rato esperándote tú no puedes salir quítate la camisola ¿cómo vas a coser así? tú me viste de prever antes de venir para acá traer tus uniformes listo dice que eso lo debieron de prever pero pues si no hay quien te enseñe a uniformarte correctamente digo este justamente platicaba esto hace unos días con mi esposa digo que me refiero que platicábamos le platiqué yo la primera vez que utilicé mi primer uniforme que no era un uniforme de percha era un uniforme de reaprovechamiento era como se le se le llamaba este tipo de uniformes que era un uniforme que ya había causado baja de algún compañero y se terminó pues llevando a incinerar entonces el personal de reclutas se nos entregaba este tipo de uniformes ¿a qué nos referimos con baja? pueden ser dos cosas una que el elemento valga la redundancia se fue de baja y entregó su uniforme y ese uniforme pues ya no se le entrega a otro elemento y se lleva prácticamente a los uniformes que ya quedaron en desuso y ya después se tiene que quemar este uniforme ¿por qué se debe de quemar? porque regularmente los uniformes vienen grabados con un número de serie ojo no es tu matrícula es un número de serie pero la Secretaría de Defensa Nacional sabe exactamente a qué batallón se le administró ese lote con ese número de serie entonces una vez que tú ya no ocupas ese uniforme se tiene que quemar ¿por qué? porque muchos uniformes terminan en manos de la delincuencia organizada y pues muchas de estas veces los cabos o los sargentos depositarios pero normalmente son cabos venden este tipo de uniformes o también hay personal como en este caso soldados operativos que terminan o también de servicios terminan vendiendo sus uniformes al crimen organizado el problema es cuando el ejército recupera en alguna operación que detienen alimentos y se dan cuenta que el número de serie ahí está ahí es donde se viene un problema para para el batallón y para el soldado ¿a qué me refiero? puede ser que el soldado lo haya vendido pero puede ser que el soldado se lo entregó a su cabo depositario para que lo incinerara cuando es así el soldado le tienen que dar una hoja donde él firma que entregó dicho uniforme con dicha matrícula o dicho número de serie se le entregó a tal cabo y este documento ya te deslinda a ti de una situación o un problema legal entonces siempre es bueno siempre es bueno guardar este tipo de documentación y la otra es que este tipo de uniformes causan baja cada año dos años a veces cada tres años dependiendo cuánto tiempo tarden en dar de baja una administración normalmente son como cada cuatro entregas de uniformes nuevos que regularmente se entregaban dos administraciones de uniformes por año entonces cuando llegabas al tercero o cuarto uniforme era cuando el último era el que se terminaba dando de baja entonces si hay que saber hay que saber cómo uniformarnos pero a mí recuerdo que se me entregó en algún momento un uniforme así todo viejo y yo sentía que andaba bien bélico y la camisola era de un color el pantalón era de otro el tocado todo feo pero uno sentía que traía un uniforme de percha y es cuando poco a poco se te va enseñando a uniformar pero no se te enseña bien al final de cuentas esto es lo que hace el casir cambiarte de la vida civil a la vida militar y dentro del casir se te enseña a uniformarte correctamente tal como lo lo está haciendo en este momento mi sargento que se ve que está bien uniformado también para mi cabo también se ve que está bien uniformado pero este tipo de enseñanza te le imparte justamente el casir entonces en este caso de Yulay pues él desconoce dónde va un sector dónde va un portanombres dónde va la bandera de México entonces para poderlo estar o poder llamarle la atención pues primero se le debe de explicar pero por lo pronto pues seguimos con esta reacción por todas sus insignias con algo tan poquito ya estás sudando no sé qué vas a hacer al rato mejor pide tu baja o regresa a tu casa que se apure el enterero porque ya están ya hay un rato esperando y ya no puede salir ojo que coser bien para evitar que se lo arranquen por estar mal cosido creo que sí está pegado o sea no se alcanza o sea no se alcanza a ver más bien si está cosido creo que no es con contactel o sea creo que sí lo tienen cosido ahí si alguien sabe si los hacen que lo cosan o el contactel únicamente está de adorno chico malo ¿a poco sirve chico malo? ¿dónde está con la que debes de traer? ¿esa no debes de traer? aquí no estás afuera no estás en la vida civil estás en un instituto armado ¿dónde está la que debes de traer? ¿dónde está mi jefe? ¿y la de tu cuello? al Yulay la voy a decir mi jefe me extraví ¿luego qué esperas que haga yo? ¿que la busque o qué? si así vas empezando con tantas anomalías yo no sé qué vas a hacer más adelante espero que vayas agarrando rápidamente ¿cómo está el asunto aquí? mi sargento no la traigo te vas a encargar de conseguirla ¿sale? ya guarda todo lo demás dale 10 9 8 7 6 5 4 3 ¿y tu casco? mis compañeros están con casco ya ¿eh? 3 2 1 1 2 3 4 5 las ratitas aquí nada más 1 normalmente lo recomendable es doblar un poquito tu tocado sin romper lo que es la visera y pues ponerlo en en alguna de las bolsas de tu pantalón que no sea muy visible que no se vea como que traes un lonche en este tipo de de lugar que es una una bolsa que va en la en la pierna en ambas piernas en ambas extremidades hay este tipo de bolsa por ejemplo aquí alcanzamos a ver una se ve que el comandante trae algo dentro de esta bolsa pero normalmente pondrías tu tocado aquí o lo pondrías por acá o lo tendrías en alguna parte donde no te estorbe para las actividades porque si lo dejas ahí en en el colchón pues muy seguramente alguien te lo va a agarrar si está bueno alguien te va a dar pegue con él y si no te pueden hacer la maldad y tirártelo únicamente para que andes ahí pariendo 1, 2, 3, 4, 5 orden cumplida mi sargento ya que tu negro está ya con la tuya y creo ya que lo arreglo más tarde porque ahí están están tus compañeros tus escudos ese no es el que le corresponde los dos se invanterían y el peor del soldado su tipo de sangre pero ahorita me insergo y consiga todo su rodela no la trae el rato creo que está sin humedad y pero este no es tampoco el que le va a echar ni el de la guapa el que está atrás quítate tu tocado y ponte tu casco llegas a hacerla así tira la boca respira por la nariz antes de que te vayas el soldado Fuentes quiero decir algo yo entiendo quien eres pero quieres un soldado más no tienes ninguna distinción vas a ser tratado al igual que tus compañeros tanto hombres como mujeres otra cosa que requiero es compromiso algo que yo deteste la patria ¿hay alguna audiencia que te acaba de decir? no mi sargento estés consciente que vas a hacer todas las actividades que tus compañeros van a hacer enterado mi sargento día 2 buenos días a todo este personal ya es hora de levantarse normalmente cuando nosotros bueno el horario de levante para nosotros dentro del centro de distramiento cuando eres recluta para nosotros empezaba desde las 3 3.40 de la mañana no desde las 4.30 ¿por qué? porque se nos daba 30 minutos para ir a echar baño o sea que te puedes ir a bañar lavar los dientes y todo este rollo era como a las 3.30 se daban las 4 de la mañana y a partir de las 4 de la mañana teníamos 2 horas para poder hacer el aseo de las instalaciones normalmente se dividía por secciones que primera sección hoy le toca los baños segunda sección hoy le toca el alojamiento tercera sección las inmediaciones de la instalación entonces se te daba entre una hora hora y media para poder terminar todo y ya después se te daba 10-15 minutos 20 minutos para que te pudieras arreglar lavar las manos porque andabas todo sucio del aseo y de ahí partías a lo que viene siendo el área del comedor para empezar a desayunar a las 6 de la mañana porque las listas anteriormente empezaban desde las 7.15 y no más tarde entonces ¿por qué? porque los batallones empezaban un poco más tarde acá en el casir siempre empezaba un poco temprano o 15 o 20 minutos a diferencia de una unidad ¿por qué? porque pues lo que estás en un centro de adistramiento entonces lo que quieren es traerte en joda veo que aquí los están levantando a las 4 y media no sé si ya cambió este horario pero está bien entre más descanse el personal pues mejor va a rendir para las áreas la situación de adistramiento y las diferentes áreas en las que se van a estar adistrando el personal ya es hora de levantarse ya es hora de levantarse vamos vamos con todo todos los días los reclutas deben de levantarse a las 4 de la mañana y todas sus pertenencias deben estar en orden pues es parte de su entrenamiento la cama debe de estar bien tendida sin arrugas sin dobleces y tal cual al pie de la letra de nuestros superiores y esta del soldado Fuentes al no tender bien su cama el soldado Fuentes tendrá que pagar por su descuido junto con los reclutas que tuvieron el mismo error normalmente cuando se te enseña a tender lo que viene siendo la cama si hay una forma en la que haces ciertos dobleces por ejemplo de este lado dobleces en lo que pones ciertas ciertas cobijas o ciertas sábanas como por ejemplo en este caso esta hay una parte en la que tienes que alinearlo de un ejemplo si esta fuera la última litera tienes que alinearlo con la primera litera agarras una una cuerda y toda la línea tiene que ir bien alineadita las sábanas tienen más bien las cobijas tienen que estar bien estiraditas porque si se ponen como muy mamones los argentos agarran una moneda y dicen la moneda tiene que rebotar de tan bien estirada que está la cobija o sea tiene que mínimo rebotar lo que viene siendo la moneda aquí vemos que no está bien tendida pero también cabe aclarar que cuando los colchones ya están todos viejos y parecen cartón pues está muy difícil el poder dejar una cama bien tendida y bien alineada ya que pues ya ya no tiene forma de nada entonces pues ya ya no depende del personal normalmente este tipo de colchones son de esponja son 100% de esponja entonces tienden a deformarse después de un tiempo ya se te dice que les des la vuelta pero aún así tienden a deformarse después de algunos añitos y si no te administran colchón después de algunos añitos pues empiezan a ver muy deformados los colchones de los alojamientos del personal 19 20 ya tienen 30 segundos para atender bien su cama todo crece en tu edad gracias en tu edad jaja y se hace un pequeño doblez y se mete y ya la mete y ya de ahí pues la empiezas a estirar ya que lo que viene siendo la parte de donde se pone el colchón pues no crean que es algún tipo de tarima como una tabla o algo termina siendo como pues una especie como si fuera alambrado no sé cómo se podría decir son tiras de láminas así delgaditas que se empiezan a entrecalar entrecalar no sé si está bien dicho la palabra pero por ahí le vas metiendo como los dedos y la vas jalando poco a poco hasta que quede bien bien estiradita la cama los reclutas deben de ser en extremo cuidadosos y un error podría ocasionar un castigo colectivo y tal vez el odio de sus compañeros hay detalles que son esenciales en el ejército y el recluta fuentes los desconoce por eso el sargento pasa revista un paso al frente pon atención a las órdenes fuentes ¿por qué no se ha marcado tu casco? ¿no tuviste tiempo ayer? ¿no se te dijo? contesta la pregunta sí mi sargento luego no encontré la cinta ¿quieres que yo te la buscara o qué? ¿que yo la comprara? ¿que querías? ¿que yo lo marcara? no mi sargento ¿no tienes compañeros que te pudieran haber prestado? incluso yo escuché ayer compañeros que te ofrecieron prestarte cinta ¿por qué no lo hiciste? brocastiné mi sargento y como su compañero fuerte todavía no se siente un canet no quiere portar ahí sus insignias en su casco todos a excepción de él posición lagartijas a huevo la que no falla pagan todos menos él vamos a decir canet cada vez que bajemos a ver si así a su compañero le dan ganas de ponerse sus parches falta ese banderín ahí falta el elemento que trae el banderín que también se ponga a apagar pues ya que es parte de la sección este wey que pedo digo este elemento se va a quebrar la columna no sé si estoy haciendo como decíamos no me acuerdo que era cuando hacías justamente lo de este elemento jóvenes no lo hagan se pueden lastimar la columna miren le regresé un poco este este su madre está todo guango ese wey mi sargento permiso para ponerme los parches para eso tuviste tiempo toda la noche aquellos que se les detectó una novedad son seis dieciséis a las seis y media todos aquí afuera formados sin novedad romper la formación ya canet y pues hasta aquí llegamos con la con el final de esta reacción espero que les haya gustado como se los dije desde un inicio la verdad no vengo a tirar grilla hoy en día veo el contenido de diferente forma hoy creo contenido entonces entiendo un poco más por qué se hace este tipo de cosas pero bueno si quieren ver la segunda parte de este video ya que realmente está bastante largo ya simplemente el puro video dura cuarenta y tantos minutos cuarenta y nueve minutos si mal no recuerdo y más mi reacción pues se anda extendiendo más o menos entre una hora hora y media en todo el episodio entonces hasta aquí llegamos con la primera parte esténse pendientes si quieren seguir viendo esta reacción estén pendientes a la segunda parte y pues sin más se despide usted de su compa el gafe 423 hasta la próxima bye chau chau